La noche de 43 son noches sin códigos, ¿vale? La noche es búho, la noche es búho Es una noche donde todo vale, donde no hay reglas, ¿no? No hay reglas ¿Qué tiene que tener una noche sin códigos para ti? Mucha fiesta, mucha fiesta y mucha diversión, por favor, eso sí, lo que sea Mucha diversión Mucha diversión y noche de búho, o sea, noche búho Noche búho Noche búho, ¿cuánto? A la naranja mecánica, ¿no? Sin drogas, sin drogas, pero bueno, oye No, 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 sin drogas, sin drogas No, solo una copa de 43 y pasarlo bien El 43 es el 1 a 1, necesita Con alegría, bueno, ¿sabes qué? Con 43 te podés ganar un viaje Que es un tour por las principales ciudades europeas Pues me encantaría Pues quiero escuchar tu razón De por qué te tienes que dar ese viaje Pues sí, bailar, bailar, decirlo, deslizarte lo que quieras 5, 4, 3, 2, 1, ganaste el viaje de 43, venga A mí me encantaría el viaje, bueno, me lo pasaría en fiesta por Europa, vamos Sería la hostia Vamos, aprovecharía todos los minutos que tuviera Para pasármelo de puta madre Vamos, para darme el lujo por Europa Vamos, vamos Juzgar, romper reglas al pasar, únete a la comunidad Somos más, somos más, somos más